Y la gente sabe lo fácil que es ganar aquí. Así es la cosa. Marcando el numerito que está en pantalla, participan en la rifa de 11 televisores que restan, 11 de 12 que en este año 2022 estaremos regalando al teleauditorio que está pendiente con este programa. Así es la cosa. Es fácil. El numerito está en pantalla. Usted marque, da su número desde donde nos llama y ya está participando. Uno de 11 que restan. Recuerdan que ya regalamos el primero. Y durante todos los meses que llegan hasta final diciembre vamos a entregar 11 más. 11 más. Y a lo mejor va apareciendo. Sí, sí, sí. Algunos regalitos. Exactamente. Saludos. Buenas. Se fue. Eso no importa. Disponible una vez más. Exactamente. Hola. Buenas. ¿Qué tal, dama? ¿De dónde, Julia? Desde Navarrete. Gracias por la sintonía, cariño. Tu número telefónico. Sí. Así de sencillo participa usted también. Márquelo ahora. Saludos. Buenas. Hola. Buenas. ¿Con quién hablamos? Me habla Susana Rodríguez. ¿Desde dónde, Susana? Desde la surta. ¿Cuál es tu número, cariño? 8-29-275-1525. Ahí está. 15-25. Susana. 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 Hola. Saludos. Buenas. Está ahí la llamada. Está ahí la llamada. Ahí entró. Hola. Saludos. Hola. Hola, hola, hola. ¿Con quién hablamos? Juan Ismaela Quesada de Vistalinda. Vistalinda. Amor, repite tu nombre, por favor. Cariño. Tu nombre. Tiene problema, tiene problema. Sí, márquelo de nuevo, por favor. Así es. Saludos. Buenas. Saludos. Hola. Yamarfi Hernández. ¿Desde dónde, Yamarfi? Desde Elegido. Desde Elegido. ¿Y cuál es tu número? 829-790-0237. Repítelo, mi amor. Más calmado. 829-790-0237. Lo tenemos. Ahí está. Próxima llamada. En este bloque son 10. Saludos, buenas. Buenas. Buenas noches. Amén. Igual a usted, hermano. ¿De dónde llama? De la Ensanche Espaillat. De la Ensanche Espaillat. El barrio. El barrio de la Ensanche Espaillat. Gracias, gracias, gracias. Recuerde, 11 televisores restan. Usted está participando por uno de ellos. Hola. 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 ¿Quién nos habla? Evangelista Azuero. ¿Cómo? Evangelista Azuero. Evangelista Azuero. ¿Desde dónde, Evangelista? Desde aquí de Santiago. ¿Y cuál es tu número? La primera de Castillo. ¿Tu número? ¿El número? Sí. 8-29-252-86-28. 86-28. Lo tenemos. Próxima llamada. No para de sonar el numerito y usted se inscribe en la rifa del televisor. Saludos. Buenas. Buenas, buenas. ¿Con quién hablamos? Con Alexis. Alexis, ¿de dónde llamas? ¿De dónde llamas? Desde Licei. Licei, gracias por la sintonía, Alexis. ¿Tu número? 8-29-252-86-4603. Lo tenemos. Gracias. Próxima llamada. Luna con el pueblo, a su orden. Luna, ¿qué nos habla? María Dolores Roque Jorge. ¿Desde dónde, María Dolores? De la capital. Ay, María Dolores. ¿De qué lugar de la capital? Sí. ¿De qué lugar? Sí. ¿Qué lugar de la capital? Sí. Ok, tu número telefónico. Sí. Amor, tu número. Sí, hay un regalo. 8-09-8-14-46-36. Lo tenemos, gracias por la sintonía. Próxima llamada. ¡Hello, buenas! De todas partes. Se fue esa, se fue esa. De todas partes. Viene la próxima, viene la próxima. Ahí está. ¡Hello! Buenas. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo, bien? ¿Quién nos habla? ¿Qué es buena? Mercedes Batista. ¿Y este dónde, Mercedes? Y aquí, en San Luis, aquí, Checa Chacara. Ok. ¿Y cuál es tu número? 8-09-909-7832. Lo tenemos. Lo tenemos. Ahí está. Próxima llamada. Saludos, buenas. ¡Hola! ¿Se fue? Se fue esa. Se fue. Se fue esa. Vamos a esperar la próxima llamada. Que ahí está inmediatamente. ¡Hola! ¿Saludos? Sí, saludos. Gracias, gracias. ¿Con quién hablamos? Emiliano Peralta. Emiliano Peralta. ¿De dónde llamas? Prado, Prado, de Pekín. Prado, de Pekín, Zona Sur. Dame tu número telefónico, por favor. 8-29-869-80-85. Lo tenemos. Muchas gracias. Ahí está. Dos más, dice producción. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Con quién nos hablamos? ¡Hola! Edita Liriano. ¿Cómo? Edita Liriano. ¡Edita Liriano! ¿Desde dónde, Liriano? Edita Liriano. El retiro. El retiro. 9-5-8-3-3-4-0-9. Repítelo, amor. Repítelo. Fuerte. 8-0-9-5-8-3-3-4-0-9. Lo tenemos. Una última llamada de este bloque. Saludos buenas. ¡Hola! Sí, buenas. Buenas, buenas, hermano. La Paloma Licea y Eri José Castillo, mirame, le habla. Al paso ahora. Dilo de nuevo, por favor. Paloma Licea y Eri José Castillo, miranda. ¿Cuál es tu número, miranda? 8-0-9-7-22-0-1-0-4. Ahí está. Pausamos, regresamos. Breve muchas cosas restas para todos ustedes. Tranquilo. Vamos ya. Luna TV con el Pueblo. ¡Ey, Luna TV! Luna TV con el Pueblo. Luna TV con el Pueblo. Luna TV con el...